A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 12 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Y como ya es habitual para nuestros informes, entregamos algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos la bienvenida una vez más a nuestros informes técnicos diarios. Antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa. Allí van a estar enterados de todas las noticias e informes que diariamente están impactando los mercados. Comenzamos en esta ocasión con el índice MSCI Call Cap, que se introduce en la zona de fluidez que señalábamos en videos anteriores. Su primera resistencia estaría ubicada en los 1.450 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 1.380 puntos. Reiteramos nuevamente que el índice presenta una fluidez técnica hasta su siguiente resistencia. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se mantiene al CISTA. La acción de Bancolombia Ordinaria elaborando velas tipo Doji. Su resistencia en este marco de tiempo diario permanece en niveles de 37.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 35.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo diario continúa el movimiento al CISTA. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico ubicado en los 27.800 pesos y una resistencia cercana a los 30.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, el movimiento permanece al CISTA. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de la BBC que mantiene como zona de soporte niveles de 9.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 11.600 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Celsia con una resistencia técnica diaria ubicada en los 4.400 pesos y un soporte técnico cercano a los 4.000 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 20 días, algunas herramientas como el índice de fuerza relativa permanecen ajustadas a niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, el movimiento continúa siendo al CISTA. La acción de Cemento Zargo es ordinaria que mantiene como nivel de resistencia técnico diario los 9.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 8.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían ajustadas a niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, el movimiento continúa siendo al CISTA. La acción de Canacol con un importante incremento en su volumen de transacciones ajustadas a su soporte técnico cercano a los 12.700 pesos. Recuerden que este es el único soporte con que cuenta la acción y una resistencia cercana a los 13.700 pesos. Incluso este último nivel está ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobrecompra, su resistencia en este marco de tiempo diario se mantiene en los 16.600 pesos y un soporte técnico demarcado en los 14.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que aún no logra superar su resistencia técnica ubicada en los 2.330 pesos y un soporte técnico demarcado en los 2.200 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de ETV, que mantiene como zona de resistencia niveles de 110 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 90 pesos. Para este periodo de tiempo mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 2.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 2.700 pesos. Este nivel que corresponde al año 2022. Para su marco de tiempo diario, el movimiento continúa siendo alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica diaria cercana a los 70.000 pesos, nivel que hemos señalado en nuestro último informe, y establece un soporte técnico cercano a los 67.700 pesos. La acción estaría tratando de configurar una formación tipo banderín, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 70.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene como nivel de resistencia diario los 16.400 pesos, y un soporte técnico cercano a los 16.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobrecompra. La acción del Grupo Sur Ordinaria, donde la demanda se conserva en control, su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los 36.500 pesos, este nivel que señalábamos en nuestro último informe y un soporte técnico cercano a los 32.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de ISA, que mantiene como nivel de resistencia técnico los 20.300 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 19.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. Por su parte, la acción de BHI, donde la demanda vuelve a retomar el control, su resistencia se mantiene en los 260 pesos, recuerden que esa es la parte superior de su estructura, y un soporte técnico ubicado en los 238 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, donde la oferta vuelve a retomar el control, su soporte en este periodo diario estaría ubicado en los 2.350 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 2.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Mineros, que continúa mostrando como nivel de resistencia técnico diario los 3.380 pesos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico ubicado en los 3.000 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 20 días, para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra para este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como nivel de soporte niveles de 38.500 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestro último informe, y una resistencia cercana a los 43.500 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia permanece bajista. La acción de Pay, elaborando velas tipo Doji, su soporte se conserva en los 65.000 pesos, este nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y una resistencia demarcada en los 70.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo diario se mantiene en los 480 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 500 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo, estaría demarcada en los 440 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene como resistencia niveles de 35.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 33.900 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia ubicada en los 7.500 pesos, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 7.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 16.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 15.500 pesos. Este nivel que configura la acción en las últimas jornadas. Para este periodo de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alca Vivienda, que después de dos jornadas en por de la oferta, la demanda vuelve a retomar el control y establece una formación tipo PBS para este marco de tiempo. Resaltamos que sería importante que el título se ubique en niveles superiores en este marco de tiempo a los 22.900 pesos. Su zona de soporte diaria pasaría a estar ubicada en los 21.600 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas y que queda resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia para este periodo diario, estaría ubicada en los 23.500 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alca Grupo Argos, con una zona de resistencia técnica cercana a los 12.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en niveles de 12.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte más cercano, se mantiene en niveles de 11.000 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alca Grupo Sura, donde la demanda permanece en control. Su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 20.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 22.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Promigas, que establece como zona de soporte niveles de 5.400 pesos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana para este marco de tiempo diario, estaría ubicada en los 6.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su resistencia más cercana. Para este periodo diario, se mantiene el movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que mantiene como nivel de soporte de los 7.700 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 8.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.